¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Estas son las nuevas tarjetas gráficas de AMD, la RX 5700 y 5700 XT que vienen a competir en rendimiento contra las RTX 2060 y 2070. Las nuevas AMD RX presentan una nueva arquitectura que definirá el futuro del hardware de los videojuegos por parte de AMD. Hoy, en este vídeo, vamos a repasar su unboxing en sus versiones de referencia y también repasamos su aspecto físico. Antes de continuar te quiero decir que aquí abajo en la caja de descripción vais a tener todos los vídeos de AMD, tanto de las guías para hacer overclock, undervolt, el rendimiento on gaming, también los benchmark, vais a tener la review específica de cada componente y que dentro de unas cuantas semanas vais a tener al completo todos estos vídeos que os estoy citando. Cada día vais a tener nuevos vídeos en este canal sobre AMD, así que espero tu like, tu suscripción y tu comentario. Ahora sí, continuamos. La RX 5700 XT nos presenta una nueva arquitectura con una fabricación de 7 nanómetros con memoria GDDR6. Esta nueva arquitectura, llamada RDNA, es donde AMD promete que es una arquitectura para el sector gaming. En su aspecto físico y diseño encontramos la ya desfasada RDF tipo Blower. Y os digo desde ya que este tipo de RDF es deficiente en disipación y provocando un ruido tremendo con unas temperaturas elevadas. En sus especificaciones técnicas, tenemos 40 unidades de cómputo para la 5700 XT, un reloj base de 1605 MHz, con un reloj gaming que sube a 1755 MHz, y un boost que llega hasta los 1905 MHz. Todo esto acompañado de 8 GB de memoria GDDR6, doblando la velocidad de GDDR5 y con un consumo típico de 225W. Y es que la alimentación de pines para la RX 5700 XT es de 8 más 6 pines PCExpress igual que en la 5700. Las conexiones de vídeo que presenta son un trío de DisplayPort 1.4 HDR y una conexión HDMI 2.0b, exactamente igual que la RX 5700. Y hablando de la RX 5700, tenemos prácticamente una versión recortada de la XT con unas frecuencias algo menores acompañadas de un consumo menor, pero manteniendo las 8 GB de memoria GDDR6 y esto es una muy buena noticia. Otro punto diferencial es el Black Plate que perdemos en la versión RX 5700. Las conexiones son interesantes debido a que son totalmente compatibles con el nuevo FreeSync 2, HDR. Todo esto no acaba aquí, y aquí también son nuevas gráficas con interfaz PCE 4.0 que dobla el ancho de banda del ya establecido PCE 3.0. Y esto es todo en este primer vistazo de las nuevas procesadoras RX 5700 y 5700 XT. Hoy tenéis el unboxing también de los procesadores hablando un poquito más en detalle, un poquito más digamos un primer vistazo de estos nuevos procesadores y mañana nos vemos en un nuevo vídeo review de AMD, ya sea de procesadores o de tarjetas gráficas. Ya que tenemos mucho de qué hablar de estas tarjetas gráficas y de los nuevos procesadores de AMD. Te esperan muchas más guías en este canal y muchas más cosas y contenido relacionado con AMD que espero que disfrutes muchísimo. No te pierdas todo el contenido del mes de julio de AMD aquí en UnboxMe. Yo soy ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!